El romanticismo siempre está presente. También recordamos esos grandes éxitos que cantaron muchas generaciones y que hoy los invitamos también a ustedes a cantar un poquito. Si lloras por mí, será porque me quieres. Si sufres así, será porque me extrañas. Recuerdas, tal vez, las cosas que han pasado, que lejos ya están, que lejos han quedado. Y hoy lloras por mí, porque he quedado solas. La vida es así y te he quedado solas. Porque me diste alas, porque aprendí a volar y el amor de las manos dejamos escapar. Y hoy lloras por mí, porque he quedado solas. La vida es así y te he quedado solas. Y hoy lloras por mí, si lloras por mí, yo no tengo la culpa. Fui parte de ti y no te olvide nunca. Recuerdas, tal vez, aquel beso ambrado que te dejé al partir y en ti quedó guardado. Y hoy lloras por mí, porque me diste alas, porque me diste alas, porque aprendí a volar. Y el amor de las manos dejamos escapar y el amor de las manos dejamos escapar. A ver ustedes, a ver, y hoy lloras por mí. Y hoy lloras por mí, porque me diste alas, porque me diste alas, porque me diste alas. Gracias.